Y cómo no, los amantes de la gran ciudad, otra raza, sería un milagro si coincidiésemos en algo. Fiat Escudo Combi, desde 2 millones 10 mil pesetas. ¿Merece la pena tener un lavavajillas solo para dos? El Bosch variato, sí, porque puede lavar solo en la testa superior y nos ayuda a ahorrar. Bosch tiene la solución. Oye, a leer revistas a la peluquería, ¿eh? En Periodistas... ¿Cómo que te vienes a vivir conmigo? Luis tiene problemas. Me estás diciendo que vas a consentirle que se quede a vivir contigo. Pero se puede saber que le haces tu cogido, no, famíjate. Y a Laura... No soy Laura, no soy sociable y no me gustan los bailes de salón. ¿Te has enterado? Van a intentar... Necesito una ametralladora. Periodistas... ¿Tú qué sabes de las carreras ilegales? 20 años de profesión, os aseguro que me he visto la vida. ¿Qué te has acostado? ¿Cómo iré? ¿Qué te has acostado con Ana? ¡No, pero con los caras! Mañana por la noche. Telecinco. ¿Cómo se alimenta un campeón? Natillas... Danones... Listas para gustar... ¿Cómo? Me gusta... ¿En el postre o al... ¡No! ¡Caminero! ¿Repetimos? Natillas... Danones... Listas para gustar... Dándoles natillas... Les estás alimentando... Danone... Un alimento de campeonato. ¡No! ¡ jersey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres ser monitor de manualidades y disfrutar aprendiendo? Llama a CCC e infórmate. 902-2021-22 ¡Ya hemos llegado! ¡Qué maravilla! ¡Bienvenidas! ¡Aquí unas amigas! Cuando quieran, iniciamos la visita. Ya. Desde nuestras propias granjas, el ganado llega a la factoría. Aquí se selecciona la carne. ¡Qué limpio está todo, hija! Y aquí se elaboran varios tipos de salchichas. La gama incluye salchichas Frankfurt con jabón, con queso y otras variedades. Yo conozco a uno que las devora, el reportero más salchichero. Estos son los secaderos de salchichón y chorizo nobleza. ¡Uy! Está de bueno que quita el sentido. Un secadero de imperial. Un nutritivo, lo debería recetar médico. Estas son las de jamón serrano. Aquí se curan durante muchos meses, mimados por los maestros jamoneros. ¡Anda! Usted debe ser las de... ¿Ya me dijo que vendrías? El etiqueta negra del jamón serrano. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Espero que les haya gustado. ¡Uh! Está todo guapísimo. El pozo disfruta de lo bueno. ¡Buenas! Os traigo lo que me pedisteis, señor. Recién salido del horno. Fans and Company. Bocadillos muy crujientes. Querido Jean-Claude, necesito que crees una joya única, especial, que sea moderna, elegante, distinguida. Quiero que sea un anillo de diamantes y zafiros. No, mejor que tenga esmeraldas y robíes, aunque lo ideal sería que pudiera combinarlos como quisiera. ¿Estoy pidiendo acaso algo imposible? El arco iris del amor. Dos bandas de oro de 18 quilates engastas con 16 diamantes. Un elegante y clásico anillo en sí mismo que a la vez combina con zafiros, azatas y rubíes. Tres diferentes anillos de oro de 18 quilates con 7 zafiros, 7 guas y 7 rubíes que usted podrá lucir en cualquier ocasión gracias a sus múltiples pobres. Llame ahora al 902-107-902 y pida información sin compromiso de cómo conseguir esta joya de ensueño por sólo 4.900 pesetas al mes sin intereses, con la garantía del laboratorio geológico. El arco iris del amor. Una colección de joyas completa en una sola pieza. Llame ahora y pida información sin compromiso. Con total garantía de devolución. Galería del coleccionista. Calvé cambió sus vidas. ¿Pero en qué sentido? Por fin se reconoce mi sabor. Hasta me prefieren al bonito. ¿Y eso? Porque ahora Calvé tiene una maonesa especial para ensaladilla rusa, tan cremosa que es la única que cae así de fácil y real favor de todos los ingredientes. ¿Estaréis contentos, no? Por supuesto. Ha hecho de nosotros una auténtica ensaladilla. La maonesa Calvé, especial para ensaladilla rusa. Ninguna cae mejor. Hay cosas difíciles de entender. ¿Por qué los hombres del tiempo se equivocan tanto? ¿Por qué después de tres platos y un postre te pones la cabina en el café? ¿Cómo puede ser que una compresa así de fina absorba más que una compresa así de gruesa? Esto sí que te lo podemos explicar. Muy fácil. Nada de liquiditos azules. Echamos un poquito de zumo. Toca, toca. Seca. Esta, ¿no? ¿Y dónde está el zumo? Ya lo verás. El material superabsorbente de EVAX Ultra transforma el líquido en una especie de gel. Son como bonitas. Con EVAX te sentirás limpia. Te sentirás bien. Si quieres un donut, solo tienes que levantar un dedo. El material superabsorbente de EVAX Ultra transforma el líquido en una especie de gel. El material superabsorbente de EVAX Ultra transforma el líquido en una especie de gel. El material superabsorbente de EVAX Ultra transforma el líquido en una especie de gel. El material superabsorbente de EVAX Ultra transforma el líquido en una especie de gel. Gracias.